¿Cómo lo ves de cara a esta pelea con Víctor Postol? Está preparado como nunca y esta vez su equipo invirtió en él lo que debió haber invertido y no invirtió para la pelea de Dani García. Y creo que para esta oportunidad, donde todo el mundo espera la victoria de Matisse, no se deben repetir los mismos errores de fe desmedida que se hicieron en aquella pelea con Dani García, porque todo el mundo lo tomaba como un trámite pensando en un boleto directo a Floyd Mayweather. Creo que tiene que tener una concentración, debe saber lo que significa. Primero para él como pelea cumbre, segundo para el boxeo argentino como balance y ubicación de poder, y tercero, Lucas en sus puños tiene también el futuro de la empresa de Oscar de la Joya. Entonces tiene una gran presión para esta pelea y se ha preparado con una inversión de contratación de Sparrow, etcétera, etcétera, con dos visitas de la Joya para supervisar todo de la manera con que se tiene que preparar. Va sumando experiencia, tiene 33 años que quizás le quiten un poco de pólvora, pero le den algo de sabiduría. Gracias. 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 Gracias.